Hola amigos de Sol a Sol, yo me encuentro en una tienda muy bonita y novedosa, estamos hablando de Showroom, un nuevo concepto en donde encontramos marcas nacionales e internacionales, aquí hay 17 marcas muy bonitas, muy novedosas, aquí me encuentro conmigo, está conmigo Marisol Castillo, ella es diseñadora y fundadora de Showroom, esta tienda es para todos los nicaragüenses, para jóvenes, adultos, aquí encontramos belleza. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantada que estén acá visitándonos, ¿verdad? En Showroom Nicaragua. Contanos un poquito ¿cómo surge este nuevo concepto? Pues a ver, es un trabajo desde hace un año, ¿verdad? Que lo vengo haciendo y pues realmente, no sé si aquí los clientes saben, yo soy diseñadora de moda y pues tengo 5 años, ¿verdad? Estar en la industria de la moda y me fui a hacer mi estudio de maestría hace un año y pues al regresar me veo con el reto, ¿verdad? De retomar mi marca y volver a emprender prácticamente, ¿verdad? En el mundo de la moda. Entonces, al regresar, se me vienen como que muchas ideas a la cabeza, ¿verdad? Quiero hacer de todo porque al regresar de un país tan desarrollado como es Europa, ¿verdad? En el mundo de la moda. De hecho, allá estuve trabajando en una agencia de comunicación de moda. Entonces, era un Showroom, de hecho, de comunicación, pero entonces el concepto de allá pues más giró hacia la publicidad de las marcas de moda. Pero entonces, al mismo tiempo, al querer incorporar pues nuevamente mi marca, me veo con el reto de buscar una tienda física y también de que no puedo empezar con una serie así como que industrial, pues producción industrial de ropa. Entonces, decía, ok, pues un córner, pero ¿dónde pongo este córner, verdad? Y decía, pero si es una tienda muy grande, me va a tocar pues hacer una inversión posiblemente hasta del triple, ¿verdad? Porque es mantener abastecida toda una tienda. Entonces, de ahí fue como empezó toda esta idea y la fusión también de esa trayectoria que yo tuve y esa experiencia de haber trabajado en un Showroom de comunicación, pero lo logré incorporar pues a un estilo boutique y también para promover el talento nacional que muchas de las marcas diseñadores también nos encontramos en ese aprieto de no tener un punto de venta físico. Entonces, básicamente, pues de ahí surge todo esto y la creación de un Showroom, pero en forma boutique. Son 17 marcas, como decía al inicio, este es un destino perfecto para todos los amantes, aquellos amantes de la moda y del arte también. ¿Qué es lo que pueden encontrar acá los nicaragüenses? Bueno, te cuento que Showroom Nicaragua es una fusión de tres elementos, que es moda, arte y diseño en un solo espacio. Entonces, dentro de lo que es moda, tenemos mi marca, como te comenté, Marisol Castillo. Luego tenemos marcas de diseñadores de renombre nacional como son Eric Bendaña, que está con su segundo punto de venta acá en Showroom. También tenemos a Carlos René Cruz, que es un diseñador de Masaya. Tenemos también diseñadores de joyería, que tenemos Amodarte, tenemos Tropicana por Claudia Bolt. Tenemos Nandamuse, que es muy conocida también acá en Nicaragua. Tenemos también de diseño de bolsos y barroquinería a Juan Marcos Design, que es una marca de León, que la pueden seguir en las redes sociales, e igual que Ortes Design, que es otra marca de Estelín. Qué bonito promover a estos diseñadores nicaragüenses en un solo lugar. Están reunidos, ¿verdad? A través de marcas. Marisol, ¿cómo hiciste vos para reunirte con ellos y que ellos también aceptaran que vos pudieras ofrecer sus marcas en esta tienda? Pues básicamente no fue una tarea muy difícil, ¿verdad? Porque, como te comento, fue hace un año que vengo trabajando en este proyecto y realmente pues vine hablando con ellos desde un inicio. Ya sabía más o menos las marcas. Algunos de ellos eran colegas míos, amigos. Entonces otros no los conocía. Simplemente los busqué por las redes sociales y realmente me encantó su trabajo. Contacté con ellos y pues realmente que todos me dijeron que sí, ninguno se opuso. Les encantó la idea. Me apoyaron todo el tiempo y pues siempre estuvieron pro, ¿verdad? A promover sus diseños y que más pues que estar en un punto de venta bastante comercial, ¿verdad? Y bien, ¿cómo se dice? Atractivo al público, ¿verdad? Que es una zona bastante atractiva. Qué bonito. ¿Cómo ha sido la aceptación de los nicaragüenses de su apertura? Pues fíjate que excelente. La gente cada vez que entra muy emocionada. O sea, me da risa porque la gente dice, wow, pareciera que estoy en otro país porque realmente pues la ambientación les habrá agradado un montón. La fusión también, la intención de promover todo el diseño, les encanta. Bueno, yo ya estoy fascinada. Acabo de venir y estoy fascinada con esta tienda. ¿Dirección Marisol? ¿Número telefónico? ¿Redes sociales? Claro que sí. Bueno, nos pueden seguir como Showroom Nicaragua, tanto en Instagram como en Facebook. Y también, bueno, estamos ubicados en Plaza Mayor del Establo, donde anteriormente era el Establo, donde está la Night Factory y sobre la Jean Paul Jenny. Contigo, Galería Santo Domingo. No se pierden. Gracias, Marisol. Una tienda muy bonita. Showroom, un concepto precioso, ¿verdad? Que reúne a 17 diseñadores de modas nacionales e internacionales. Ustedes pueden visitarla. Ya Marisol daba la dirección. Yo estoy fascinada con esta tienda. Yo estoy segura que ustedes también van a estar enamorados cuando visiten Showroom. Yo soy Margin Pozo y continúen con más ahí en estudio. Gracias. Gracias. Gracias.